Ernesto salió a la calle abrigado. Era mediado de mayo y el frío que ya se colaba por los pantalones lo obligó a sacar la ropa de invierno. Cinco años antes, cuando recién había llegado, el señor del kiosco que está enfrente del edificio donde subarrendó lo vio salir en short en pleno julio y le dijo Acordate que esta no es el Caribe, ¿eh? Este relato es ficción, pero bien podría ser la vivencia de una de las personas que emigraron a Uruguay en los últimos años. Esas experiencias que surgen al encontrarse con la cultura uruguaya son parte de la investigación que hizo Verónica Pérez para su doctorado en psicología. La docente estudió el proceso de transformación que implica la migración. Su punto de partida fue el modo en que los migrantes perciben el nuevo entorno. Verónica encontró que los cambios que produce la migración reinventan la identidad, lo que aporta una nueva mirada al proceso subjetivo de quienes migran. Mi trabajo se inscribe en una línea que es bien actual, sobre todo desde el psicoanálisis, de poder pensar la experiencia migratoria como una experiencia que también puede ser enriquecedora y también puede ser una experiencia de resignificarse a sí mismo, de reinventarse a sí mismo. De la investigación surge que el proceso transformador que atraviesan estos migrantes tiene que ver con la extrañeza que genera el encuentro con las nuevas pautas sociales y culturales. Según explica Pérez, lo que ven como extraño a estos migrantes es su propia corporalidad, ya sea porque adelgazaron o porque engordaron, pero también porque ahora tienen un nuevo acento o se le pegaron gestos que desconocen. Hay toda una dimensión que tiene que ver con el sonido, con la voz, con el ritmo, el modo en que hacemos los altos y bajos de la voz que cambia al cambiar de lugar y esto es algo que los migrantes sienten como que se les pegara o de alguna forma pasaran a imitar sin darse cuenta y les provoca un sentimiento de extrañamiento con el jugar. Otro de los aspectos que enriquece el proceso de transformación subjetiva es la incertidumbre que genera la aproximación al otro. Me pasó una vez cuando trabajaba en una empresa de seguridad. Vi a una señora y me la acerqué porque la vi así como que necesitaba ayuda y le dije ¿qué necesita mi vida? La señora voltí y me miró así como que fuera un atrevido. Yo intenté disculparme, decirle que... Y ella de una me dijo desubicado. Yo no entendía nada porque estaba recién acabadito de llegar. Lo que pasa es que nosotros somos mucho más cariñosos, somos más cercanas en nuestra forma de expresarnos. Construimos la imagen que tenemos de los demás y de nosotros mismas a partir de lo que se aprende en la cultura de origen. Según lo que explica la investigadora, las personas entrevistadas plantean dificultades para identificar, por ejemplo, los niveles de amistad. Lo mismo pasa en las salidas de pareja. Por ejemplo, acá se suele dividir la cuenta al pagar y esto no es tan común en algunos lugares de Latinoamérica. Entonces lo que esto genera es como una incertidumbre con respecto al tipo de relación en que se está y a las intenciones del otro. De si el otro está para una amistad o para una pareja. Pero ¿cómo aportan la extrañeza y la incertidumbre al proceso de transformación? Aportan porque generan la necesidad de hacer preguntas y nuevas hipótesis. Todos armamos hipótesis para explicar las diferencias con los demás. Yo a veces me pregunto por qué los uruguayos son tan cerrados. Porque mi país también está formado por inmigrantes españoles, italianos, incluso hay bastante uruguayos y argentinos. Pero no sé, ya no sé por qué somos más abiertos nosotros tampoco. Capaz que es el clima, porque acá en Uruguay hay varias estaciones. Nosotros cuando suerte tenemos una o dos al año, un poco de lluvia, un poco de sol y ya está. Yo estoy tratando de entender, tiene que haber algo que los hace así. A lo mejor fue por lo que le pasó en la dictadura, que lo hizo ser más desconfiado con el otro. Pérez entiende que pensar a los demás como producto de una historia y de una cultura habilita a que las personas migrantes piensen en su propia historia. Porque en la medida en que el sujeto no extraña nada o no siente que haya diferencia, en esos casos es en los que hemos encontrado mayor nivel de sufrimiento. Entonces entendemos que este extrañamiento sirve para elaborar el cambio. Estará en cada quien resignificar sus viejos discursos identitarios, abandonarlos, reafirmarlos o reinventarlos.